Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envíe a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de Él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación. Y lo oyeran todos los paganos. Que todas tus criaturas te den gracia, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y la majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Ser que está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, designó el Señor a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos, delante de él, a todas las ciudades y lugares donde él había de ir. Y les dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Id, mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. No saludéis a nadie por el camino. En la casa que entréis, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hubiera algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, pues el obrero es merecedor de su salario. No andéis de casa en casa. En la ciudad que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella, y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros.